Saludos, soy el profesor Samuel Guzmán y seguimos desempacando los contenidos que trabajamos en nuestro primer taller. Este video es para los que no son tan principiantes o que puedan avanzar un poquito más rápido. Estas son las tareas que te propongo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.